Música Hoy nos cantamos, la rina fresca, hoy remoramos, viva la fiesta Que ya los ventos vivieron, turronerán con tu flor El rojo se nos tira, compadre, porque pegue de altura y pelea Pero deje no estar que yo tenga, buena niña y carna de la buena Es moreno mi niño y tan alto, que no pasa justo esta puerta Yo soy chica y también es morenita, es clarita, es cintura y puesta Como un costero, mariano verá, largando al viento, la rumba entera Que ya los ventos vivieron, turronerán con tu flor Hoy nos cantamos, la rina fresca, hoy remoramos, viva la fiesta Que ya los ventos vivieron, turronerán con tu flor Música 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 que duele en el consuelo y lo veo cuando quiero que te ponga la manquilla ¡Gracias! 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 ¡Gracias!